Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí Viento que refresca el alma, me lleva a ti Poder, vida, plenitud, mi Cristo es Sabemos que más que vencedor es ser 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 Mucho más Vamos a hablar del Cordero Pascual Decir un poco Cordero Decir conmigo Revelación Progresiva Para decir progresiva entonces vamos a ir Avanzando en ese progreso Vamos a ir al Génesis En el Génesis ustedes saben la historia Se sucede la desobediencia ¿Qué tiene que haber para que haya desobediencia? Una orden ¿Verdad? Porque si no hay orden Como desobedecer Por eso dice Antes que venga la ley La gente desobedecía sin ley Pero igual se notaba Que cuando venía la ley Ellos estaban desobedeciéndola Porque Pablo dijo Estoy parafraseando la Biblia Si la ley no dijese como cual espejo No codiciarás Yo no iba a entender que tenía codicia en mi corazón Pero cuando la ley dice No codiciarás Uh Me hallo en falta Había un mandamiento No comer del árbol De la vida Del conocimiento Del bien y del mal No comerlo Ustedes saben Se sucedió la desobediencia Desobediencia Entre paréntesis Hermana Ustedes Se pueden dar cuenta Sí No sé No lo quiero hacer picaresco Ni solamente para reírnos Pero el Señor le dice El Todopoderoso Le dice A Adán Le dice No vas a comer de él Porque el día que comas El día que desobedezcas Ese es el punto Morirás Entonces después viene Eva ¿Y qué pasa? Adán le habrá dicho Lo que el Señor Vuelvo a decir Hay un progreso Adán le habrá dicho Eva El Señor me dijo ¿A qué el árbol? Vea que el árbol Del conocimiento Del bien y del mal Sí veo Él me dijo No coma Por la duda Eva No vaya que ni tocarlo ¿Por qué le digo eso? Porque cuando viene La serpiente Y tienta Eva Ella comienza A interactuar Con la serpiente Hermana Cuidado con lo que tienen En sus pensamientos Me refiero Cuando comienzan A dudar De la palabra de Dios Porque ella le dijo Dios Había dicho Que no comamos Ni toquemos De su fruto Porque de cierto Moriríamos ¿Y qué dijo la serpiente? No moriréis Pero la paga De la desobediencia ¿Qué es? Morir Porque la desobediencia Es desligarte De Dios Porque el pecado Nos separa de Dios Y separados de Dios No hay vida Porque Él es La vida Y esa condición Interna Del corazón De Adán y de Eva Se hizo manifiesta En medio de sus pensamientos Y sus emociones Al punto que Un tiempo atrás Podían estar desnudos Transparentes Es como que vos Conozcas mis pensamientos Hermano Hermana Creo que vos No vas a querer Que los conozcan Y yo quiero Que vos conozcas Todo lo que de repente Me pasa por la mente Entonces Adán y Eva ¿Qué tuvieron? Vergüenza Y se cubrieron El uno y el otro Precisamente aparecen Las religiones falsas Toda religión falsa Dice esto Esforzate Deje Lo que te va A justificar Toda Religión falsa Dice eso Entonces ¿Qué sucede? Dios interviene Decí conmigo Comienza La revelación No es un plan nuevo El apóstol Pedro Dice en su primera carta Capítulo 1 Versículo 20 Cordero Establecido Que debía De ser inmolado Desde antes De la fundación Del mundo Desde antes Que Dios dijo Sea la luz Y fue la luz Sepárese lo seco De lo mojado Desde antes Desde el principio Del cronómetro Del cronómetro De nuestra historia Como humanidad Ya el Cordero Había sido planeado Su inmolación Comenzaba la revelación Dios le quitaba Lo que ellos Intentaron hacer Para cubrir La vergüenza De la desobediencia Los desnuda Decina un poco Conmigo Cuando Dios Visita Nos desnuda No hay nada No hay nada Que no va a salir A la luz Nos desnuda Te recomiendo Entre paréntesis Dejana que Dios Te desnude Si Porque Dios Va a tener Misericordia De vos Pero el transcurso De la vida Las situaciones De igual manera Van a desnudar La condición De tu corazón Tarde Que temprano Entonces ellos Son desnudados Y son cubiertos Con la piel De un animal ¿Qué hubo ahí? Muerte ¿Por qué? Porque la desobediencia A su paga Era muerte Hubo derramamiento De sangre ¿Por qué? Porque sin derramamiento De sangre No hay remisión De pecado Ya estoy yéndome Muy adelante En la revelación Pero es muy importante Que entendamos Que para que la piel De aquel animal Figura de Jesús Esté sobre el cuerpo De Adán y de Eva Tuvo que haber ¿Qué cosa? Y no cualquier muerte Muerte Decí conmigo De un inocente Porque ese animal No fue el que desobedeció Pero era la única forma En que ellos Puedan ser cubiertos Entonces arreglón seguido Obviamente Habrán Tal vez ellos Preguntaron O no entendieron Cuando fueron cubiertos O habrán visto El proceso Donde Dios sacrificaba Él mismo mataba Aquel cordero Cosa que después Cuando vienen sus hijos Es transmitido Sobre Caín y Abel ¿Por qué podemos Concluir eso? Porque cuando ellos Van a hacer culto ¿Qué sucede? ¿Qué hace Abel? Sacrifica Un cordero Antes decía La piel de un animal Pero avanza Progresa La revelación Y él presenta Un cordero Por eso la Biblia Lo denomina Abel Como el primer profeta ¿Y Caín qué hace? La religión Él no trae basura Él trae El fruto de su esfuerzo Como era agricultor Él trae Lo que produjo Su campo ¿Pero qué le dice Dios? Caín no es así ¿Y qué pasa? Dios aprueba El culto De Abel ¿Y qué pasa? Decirle por favor Que está a tu lado Estar en el cordero Estar en el cordero Inspira Odio Del sistema Rebelde Que muchas veces Se viste de religión Lean 16 Y dos Del evangelio Según Juan Que dice Vendrán tiempos Donde aquellos Que le matan Al creyente Pensarán Que le están Haciendo Un servicio A Dios Y aparece Dios Con mayúscula Gente que va a estar Pensando Que le sirve Al Dios De la Biblia Y Caín mata A su hermano Y así avanza Progresivamente La revelación Hasta que nos Encontramos En este momento Donde quiero invitarte A que abras la Biblia En Éxodo Capítulo 20 Ahí hay mucha historia Ya que Dios Fue desarrollando Con su pueblo Israel Y yo quiero Pedirte Que estés ahí Conmigo ¿Sí? Vamos a leer El capítulo 12 Del libro de Éxodo ¿Cómo titula ahí Éxodo capítulo 12 Por lo menos La versión Reina Valera Que tengo aquí yo Abierta ¿Qué dice? La Pascua Ahora estamos En Semana Santa ¿Verdad? Y la gente Tiene hábitos Religiosos Yo recuerdo En un momento dado Donde me decían No vaya que nada Caminar rápido Mi hijo Yo era chiquitito Mi abuela Mi abuelita Era lo que se le enseñó Hermano Y entonces ¿Qué le decían? Por ejemplo Tenés que decirle A la criatura Que si caminan fuerte En Semana Santa Están caminando Sobre Jesús Las grandes siete Qué malo que yo Era caminaba sobre Jesús Yo quería correr nomás ¿Verdad? Y después cuando se iban así No nos miraban Corríamos otra vez Perdón Jesús Pero le metíamos otra vez Porque no había Una comprensión De lo que implicaba aquello Y siempre el enemigo Como cual serpiente Está queriendo Hacerle dudar A las personas De las Sagradas Escrituras Siempre No solamente en el Génesis Este es un combate Que se da Entre la verdad Y la mentira La verdad Solamente Vas a poder Acceder a ella Si crees Que se derramó La sangre del Cordero Cordero que vamos a mirar Acá toda la figura espiritual Que se encuentra En el libro De Éxodo Y es nuestro ¿Saben por qué es nuestro? Porque la carta A los Gálatas dice Que los que somos De la fe en Jesús Somos hijos de Abraham Entonces consecuentemente Participantes de la promesa Acá vamos a mirar Un aspecto espiritual Que es totalmente aplicable En la persona de Jesús Y cuando decimos Jesús Nuestro Señor Y nuestro Salvador También sobre nuestras vidas Vamos a ver acá Delicias hermano Que por algún momento Pueden parecer exhortación Pero los hijos Cuando un papá Una mamá Le corrigen al hijo Uno se siente Aunque duele Hijo Verá que no puede venir El Señor de al lado No puede venir A castigarte O a castigar A tus hijos Va a terminar mal eso Porque somos nosotros Los padres Los progenitores Los que tenemos El derecho La patria potestad Para poner disciplina En medio De la vida De nuestros hijos Y hoy no hay No hay temor de Dios No hay conciencia De lo que esto implica Y compramos huevo de Pascua Compramos conejo de Pascua Compramos cualquier cosa Se le pide Paco frente Hermanos Le regalaron Le agradezco En serio le agradezco Voy a ir a comer Ese chocolate Verá Pero así Tengo un huevo Le regalaron a mi esposa Verá Encima que es caro Pero Y no tiene otra vez Nada de malo Pero hermanos Lo que yo quiero Que atiendan Y lo que estoy tratando De decirles La gente La gente No tiene idea Lo que estamos Celebrando Repito Celebrando Repito Fiesta No tiene idea No tiene idea ¿Saben por qué? Porque se van a ofender Si entendiesen Se van a ofender Con todas estas cosas ¿Qué necesidad? Comer chocolate Yo le digo a mi hijo Le te voy a comprar Un chocolate más grande También Más caro Ese es caro Bueno Más caro también Pero no vaya a comprar eso Te desvía ¿Qué cosa? No es que vas a comer Y te vas a endemonear Porque comí un huevo de Pascua No es con eso Comé tranquilo Tu huevo de Pascua Estoy hablando De la conciencia De las personas Es sutil Con que de ningún árbol Del huerto No podés comer ¿Quién dijo eso? La serpiente Dijo que de ningún árbol ¿Qué le dijo? Todos los árboles Son para ti Adán Son para tu sustento Todos Te repito Todos los árboles Árboles del huerto Son tuyos Sino que cuando comas Dijo la serpiente Van a ser abiertos tus ojos Y serás como Dios Entiéndeme la gente Quién es Dios Huevo de Pascua Navidad Papá Noel ¿Cómo fueron hechos? ¿Cómo fueron creados Adán y Eva? A imagen Semejanza De Dios Quisieron ser algo Que ellos ya eran Capítulo 12 Versículo 1 Habló Jehová Moisés Y a Aarón Representa un sacerdocio Decí conmigo Sacerdocio Que liberta El sacerdocio Que liberta El único sacerdocio Que te va a libertar De la esclavitud Del pecado Lo que vamos a leer aquí Es el cristiano Vuelvo a decir No es mera religión Hermano Si dependiese de mí Hablo así como humano Y voy a ponerme así Más degradado todavía Hablo hasta casi Como si quieras Como si quieras Digo como cobarde O para ponerme un ropaje Así más o menos moderno Hablo como de repente Conciliador Ustedes saben que viene Una religión conciliadora La religión abrámica Que le va a congregar A los hebreos A los musulmanes Que viene 570-600 Por ahí después de Cristo Viene Mahoma Y toda la historia Pero es reinfluyente A nivel mundial Y encima son Medio agresivitos ¿Verdad? Porque el Corán dice Hay que matar a los infieles ¿Y el cristianismo? Ya ahí van a encontrar Para un nuevo orden Que es una plataforma O un escenario Donde se va a parar El inico Para reclamar adoración Decí conmigo Yo soy Piedra viva Del altar De Dios También hermanos No es que yo quiera Hacer mala onda Y decir Si vos no estás conmigo Te vas al infierno No, no, no Esta organización Aunque tenemos Un nombre bíblico Esta organización Nos salva Aquí puede haber Mucha gente que viene Le entra por aquí Y le sale por acá Cristo salva Pero a Cristo Al Todopoderoso Le plació Es palabra de Dios Lo que voy a decir Le plació Salvar Por medio De la locura De la predicación ¿Y por qué acá La gente es transformada? Porque Cristo Es anunciado Pero si nosotros Nos apartásemos De las sagradas escrituras Es decir Dejamos de predicar El evangelio De nuestro Señor Jesucristo Esto va a ser Anatema Va a ser una religión más Y ahí se va a suceder ¿Saben cómo ustedes Se van a dar cuenta? La gente se va a amontonar Queriendo oír Lo que le gusta Pero el sacerdocio De aquí De Moisés Y Aarón A ese sacerdocio Le dice el Señor Este mes O será Estamos hablando Tiempo Decí conmigo Tiempo Principio De los meses ¿Saben qué representa? Para Israel Representa independencia Para nosotros ¿Saben qué? Independencia de Egipto Nosotros Los cristianos Independencia Así conmigo Libertad Del pecado Egipto Representa Un sistema Rebelde A Dios Ustedes ven la corona Así de los faraones ¿Cómo es? Arqueología ¿Verdad? Ustedes pueden ver Ahí por todo el mundo Y en internet Pueden encontrar ¿Qué tiene aquí En la punta de la corona El faraón? Una serpiente ¿Eso es casualidad? No hermanos Romanos 9 dice Para eso le levanté Al faraón Es como una figura Como una analogía Como un paralelismo De lo que sucedió En el cielo ¿Por qué cayó Lucifer? Porque quiso ser Como Dios ¿Y qué creía el faraón? Que él era Un Dios Y fue un gobierno Un imperio Poderosísimo De los más poderosos En esa región En ese periodo De la historia De la humanidad Y Dios dijo Para eso Lo levanté Para mostrar En él Mi poder ¿Cuál poder? El de Moisés El de Aarón Decí conmigo El poder Del cordero Pascual Ese poder Un cordero Establecido Su inmolación Desde antes De la fundación Del mundo Hermano Esto es una revelación Tan gloriosa Entender que Dios Tenía planes Para con nosotros Desde antes Que existiésemos Si no te sentís Amado hermano Te pido Que digas En el nombre De Jesús Rechazo La voz La serpiente Pero continúo leyendo Principio de meses Para vosotros Será este El principio De los meses Del año Dice Habla a toda La congregación De Israel Diciendo En el 10 De este mes Tómese cada uno Un cordero Según las familias De los padres Decí conmigo Un cordero Por familia ¿Cree tú y tu casa? ¿Serán salvos? Decí conmigo Para Dios La familia Es importante Vean como el enemigo Está queriendo Distorsionar a la familia No moriréis Se aman Porque como vos Le vas a juzgar Si es o no Es su amor Dios es un Dios Generacional Es un Dios de familia Cuando arranca Y Él comienza A revelarse Decí conmigo Progresivamente Él dice Yo soy el Dios De Abraham De Isaac De Jacob Un abuelo Un padre Un hijo Termina el libro O el antiguo testamento Con el libro De Apocalipsis Perdón De Malaquías Y que dice Haré volver ¿Qué cosa? El corazón De los amigos Hacia los amigos Del padre Hacia el hijo Y del hijo Hacia el padre ¿Cómo comienza El Nuevo Testamento? Con genealogía La ley de Dios Viene y dice Bendeciré hasta Mil generaciones A los que me aman Y guardan Mis preceptos Comienza la genealogía ¿De quién? De Abraham ¿Qué hizo? Obedeció ¿Qué obedeció? Decí conmigo Progresivo ¿En qué sentido? Todos los dioses De la antigüedad Que por Las religiones Monoteístas Van desapareciendo Aunque siga habiendo Ocultos En Asia Y en la India Ahí ya En Oriente Pero todos los dioses Falsos Son demonios Y ellos Exigen sangre Ellos quieren Sacrificio Miren la película Es que se inventa hermano Si es que Vos querías Una prosperidad En una guerra Matabas a un hijo ¿Le dolía? Claro que sí Pero querían Si vos querías Una prosperidad En relación A tu campo A tus labranzas A tu imperio A tu reino A lo que fuese Que tuvieses Fuese Cual fuese El dios falso Que tenían En aquella época ¿Qué pedían? La sangre de tus hijos Entonces Dios ¿Qué le dice a Abraham? Sacrificame ¿Qué cosa? Tu hijo ¿Y qué hizo Abraham? Ah yo conozco Este procedimiento Vengo de Ur de los Caldeos Siempre fue así Y bueno Seguramente Este me va A A resucitar Mi hijo Dice la carta A los hebreos Porque Porque yo estaba Viejito Estaba muertito Y me resucitó ¿Entienden? Y vino ¿Verdad? Algo sobrenatural Sucedió Se movió En fe En confianza Pero se movió Sobre lo que Él sabía Sacrificio De humanos Entonces Él levanta la mano Y el ángel de Jehová Le detiene No lo hagas Veo Que me temes Dios te va a probar En lo que vos Ya entendés Él va a progresar Contigo ¿Y qué pasa Arrenlón seguido? No Y eras Al joven ¿Por qué? Porque yo voy a ser El dios de Abraham De Isaac De Jacob ¿Y qué pasaba? Había un carnero Que estaba atrapado En una salsa Yo soy Jehová Jiré Conás 2.9 Salmo 3.4 Dios Salva No es con lo que Nosotros hacemos Desde el Génesis Desde Abel El primer profeta Y a lo largo De la historia De la humanidad Él le está llamando A sus escogidos Diciendo Yo soy El que me hago Propicio contigo Yo soy El que te voy a salvar Repito Él dijo Yo soy Y proveyó Para el sacrificio Y adoraron Al Señor Y comenzó Una revelación O continuó Digo bien Progresó La revelación De que iba a venir Un cordero A ser inmolado En la cruz ¿Ustedes entienden Cuando Juan el Bautista Dice He ahí El cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo ¿Qué será Que quiso decir Juan? Todos entendían ¿Por qué? Porque este mes Será fundamental Para ustedes Será principio De tu historia Será el día De tu independencia Israel Será memoria Para el pueblo Escogido Para los que iban A creer en el Mesías Que iba a ser sacrificado El amado Del cielo El Hijo de Dios Continúa acá La progresión De la revelación Esto va a suceder Sobre tu familia Tienes que creerlo Versículo 4 Más Si la familia Fuere tan pequeña Que no bastase Para comer El cordero Entonces Él Y su vecino Inmediato Decí conmigo Influencio Todo el tiempo Influencio Decílo Estoy influenciando Principalmente Con mis más cercanos Luma Arena Decía Ay ya llora otra vez Y cuando yo iba A contar mi testimonio No hay pico Otro delincuente En esta iglesia Y así Ella no Pepi Vamos a irnos A la iglesia Y aprovechá Que no está Y que vino A escucharla De San Pedro Me va a vengar Pepi Vamos a ir a la iglesia Pero no me vaya A pedir que deje De ir a la discoteca ¿Alguien conoce Esa historia? Si No estaba convertida Decí conmigo Influencio Si en verdad He conocido Al Cordero Pascual Quise pelear Con ella hermano En serio Le quise dar De Biblia Le quise dar De todo De todo Pero esto Te voy a aconsejar Entre paréntesis Nomás para los casados ¿Te querés frustrar En la vida? Que levante la mano ¿Quién quiere ser Un frustrado? Un frustrado Una frustrada Sobre la creación de Dios Nadie levanta la mano Pero si te sentís ¿Sabes por qué es? Porque le querés Cambiar a tu cónyuge No lo podés hacer No te das cuenta Cuántos divorcios Hay Si se pudiese Cambiar al cónyuge Como a nosotros Nos gusta No habría Tantos divorcios ¿Sabes qué puedes hacer? Influenciar ¿Cómo? Decir conmigo Dejándome Influenciar Por el cordero Que fue inmolado En la cruz Cuando me quise Me quise imponer Tipo Ustedes sabrán Porque hay gente Que sabe usar Versículos bíblicos Si Jesús le dijo A Pedro Apártate de mí Satanás Endemoniada De Garadeno ¿Verdad? Y así Nos reímos Pero en serio Hay gente Que sabe utilizar Los versículos Para tirar agua En su molino Porque está cansado Pero no está cansado De ser Y lo digo Con mucho respeto Varones y mujeres De Dios De ser rebeldes ¿A quién? A Dios Porque vos No sos Dios Vos lo único Que podés hacer Es comer tu parte Y no desperdiciar Nada ¿De qué? De tu preciosa vida En él Influenciar A tus vecinos ¿Recuerdan? Y predicarán El evangelio del reino ¿Dónde? En Jerusalén Tu círculo más cercano En Judea Tu familia grande En Samaria Todos los que te conocen Y a donde quiera Que tu salvador Y Señor Te quiera llevar Hasta los confines De la tierra Pero dice Van a acercarse Al vecino inmediato Y tomarán Uno según el número De las personas Conforme el comer De cada hombre Haréis La cuenta Sobre el cordero ¿Saben qué? Con conforme el comer Miren así eso Que le predica Le predica A mí se me predicó Mucho Yo miraba así Levantaba la cortina Con ámbito Un vapo Y decía Porque venían esos evangelios Y me querían predicar Y yo tenía una vida Disoluta Y me buscaban Me traían el cordero Me daban de comer Estaban influenciando Estaban influenciando Un primo mío Vuelvo a abrir Un paréntesis A alguien Le va a servir Seguramente Un primo mío Que me predicaba Me predicaba Yo cuando me convierto Le pregunto A mis familiares Y fulano ¿Dónde está? No se llama A la iglesia Tanto me predicó ¿Y por qué? Y porque en un partido De fútbol Le suena Algo muchachos Su líder Le dio un codazo Puede usar Proverbios 18 Uno El que se aparta Su deseo Busca Lo que quiera Pero también puede usar Hay por medio De los cuales Vienen tropiezos Y hay que cuidar A los de débil conciencia Servimos una mesa Con tu vida abierta Hay gente Que va a demandar más Pero decí conmigo El cordero Alcanza para todos Versículo 5 El animal Será sin defecto Decí conmigo Yo celebro La perfección De Cristo ¿Sed perfecto? Como vuestro padre Es perfecto Macho No es macho Que hace Dice lo que yo hago No, no, no hermano No No se haga mi voluntad Sino la tuya No puedo esquivar de esto Porque soy un consejero Matrimonial Y a alguien le puede servir ¿Saben qué es el matrimonio? Me voy a Filipenses Capítulo 2 Tal vez me adelanto Mucho allá en la prédica ¿Saben qué es el arte De vivir casado? Es el arte De morir No estimando al ser igual a Dios ¿Se acuerdan? Dejará a su padre Y a su madre Se despojó a sí mismo Y tomando condición de hombre Se hizo obediente Siervo Hasta la muerte ¿Para qué? Para enamorarte Para decirte que tiene planes contigo Desde antes De la fundación del mundo Por eso reaccionamos a ese amor Positivamente Dice Lo tomarás de las ovejas O de las cabras Un hombre entre los hombres María dijo ¿Qué hice yo para merecer esto? Gracias por mirar la bajeza de tu sierva Hágase conforme has hablado Porque María fue seleccionada ¿Pero por qué? Porque María estaba desposada con José Y José era Descendiente de David ¿Recuerdan cuando se corre el velo De la humanidad de Jesús? Y aparecen dos que no son deidad ¿Quiénes son? En la transfiguración me refiero Elías y Moisés ¿Qué representan? La ley ¿Cómo era? ¡Sin defecto! ¿Elías qué es? Las profecías Dios Salva Esto será por señal La doncella concebirá Significa Una mujer que no tuvo relaciones sexuales Isaías 7.14 Su nombre será ¿Conocen? Dios con nosotros Emanuel Por eso Jesús dice ¿Ustedes creen que las escrituras hablan de mí? Cuando eso era la Tanaj La Torá ¿Verdad? La ley y los profetas El Antiguo Testamento Hacen bien Escudriñenla Si vos te llenas de la palabra ¿Sabes qué va a pasar? Te vas a vaciar de la mentira Pero si vos no estás leyendo la palabra ¿Sabes qué está pasando? Adivina Adivina ¿Te estás llenando de qué? ¿De verdad? De mentira Si no tenés capacidad para leer la palabra ¿Sabes qué pasa? El Espíritu Santo no está gobernando tu vida Porque Él le dice que Él es maestro Y Él nos lleva Nos dice aparte de la verdad Él nos lleva a toda la verdad Y Él trae consuelo en medio del intento De practicar la verdad Porque no es fácil Cualquiera que quiera vivir en Cristo Jesús Padecerá Dice la Biblia Decí conmigo Cada cosa Tiene su tiempo Dios en el tiempo que estaba establecido Envió a su Hijo Ni antes Ni después Es gloria de Dios Que el transcurso de la historia Se vaya desarrollando Conforme a su poder Conforme a su omnisencia Y conforme a su providencia Aquí estaban dando un direccionamiento Versículo 6 Y lo guardaréis hasta 14 días de este mes Y lo inmolarás Va a morir ese cordero ¿Cómo va a morir? Morirá por toda la congregación Del pueblo de Israel Entre las dos tardes Ustedes saben que El horario del pueblo hebreo Termina A las 6 de la tarde Por eso que a las 3 de la tarde Se apresuraban para ver Si ya los que estaban en el madero Se tenían Estaban muertos ¿Por qué? Porque había que bajarlos Porque a las 6 de la tarde Y un segundo Comenzaba el Sabbat Y ya no se podía hacer nada Por eso le rompen las piernas A los dos que estaban Al costado de Jesús Para acelerar su muerte Para que tengan dificultad De respirar Y se le dé Un paro respiratorio Pero a Jesús No le rompieron la pierna ¿Por qué? Porque le quisieron Privar No ha sido mucho Ya sufrió ¿Por qué? ¿Recuerdan? Moisés y Elías Estaba profetizado No se le iba A quebrar Ningún hueso Entonces para corroborar Le claman en su costado ¿Por qué? Porque estaba profetizado Lo iban a atravesar ¿Y qué sale? Ya salía Sangre con agua Casi me fui al mazo ¿Por qué? Porque derramó Toda Su vida Por vos Por mí Porque en la sangre Está La vida Y se sucedieron Todos esos eventos Que comiencen a jugar Yo no me imagino Ya Jesús Muchacho Ya estoy por morir Por favor Sorteen ya Mis prendas Que esos gentiles Iban a saber Decí conmigo Dios Estableció La forma El día De la muerte De su hijo El cordero Que quita mis pecados Y cuando estudiamos La Biblia Y vemos estas cuestiones Que son imposibles Y lo digo con todas las letras Es imposible Que todos esos eventos Se puedan dar En otra persona Es imposible ¿Para qué es? Para que seas salvo Para que la palabra Toque tu corazón Y entienda Verdaderamente Como dijo Aquel soldado A los pies De la cruz de Jesús Verdaderamente Este es Hijo de Dios Y vio parte Nosotros hoy tenemos Toda la revelación ¿Por qué piensan Que Pablo Escribe en la carta A los romanos? No tendrán Escusa Continúo leyendo Estamos terminando Continúo leyendo Dice Y tomarán la sangre Decí conmigo Pacto Y la pondrán En los dos postes De la entrada Y en los dinteles Ven ahí Vertical Horizontal ¿A qué se le parece? A la cruz También a tu relación Con Dios Y a tus relaciones Con las personas Si tu relación Con Dios No está bien Vas a decir cosas No siento perdonarle No puedo perdonarle Te vas a victimizar Pero el perdón No es No es tu emoción Ni siquiera depende De que se arrepientan El perdón Es un mandamiento Y es por tu bien Obedecerlo Como todo mandamiento De Dios Por eso primero Vas a estar marcado En tu perdón Para poder moverte Recuerda al Padre Nuestro Y perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden ¿Querés ser discípulo De Jesús? ¿Querés o no? ¿Querés o no hermano? Toma tu cruz Los asirios Iban a hacer Lo que iban A inventar Esta tortura De la cruz Había gente Que pasaba Días Semanas Hermano No vamos a entender Y Dios le ordena A Jonás Que se vaya A predicarle En la ciudad De Nínive ¿Y qué dice Jonás? No quiero ¿Por qué no quería? Porque era gente Muy mala Tienen que conocer Todo el historio Cuando digo muy malo Parece como que Le estoy piropeando Gente absolutamente Perversa Que Dios tenía planes De destruirlo ¿Y saben qué quería Jonás? Quería Que Dios Le destruya Decí conmigo Yo vivía En Nínive Éramos Ninivitas ¿Y qué dijo Jesús? Cuando Demandaban señales Les daré la señal De Jonás Destruyan este templo Y el tercer día Como Jonás Tres días En el vientre Del pez Y después fue Vumitado En el lugar De su propósito El tercer día Lo reedificaré Jonás no quiso Ya predicar ahí Porque él dijo Sabía que Le ibas a perdonar Nosotros Fuimos salvos Porque el corazón De Israel Se endureció Y sabía Lo anuncia ¿Quién oirá A nuestro Llamado? La ley Y los profetas Juan lo dice A los suyos Vino Y los suyos No Lo recibieron Porque ellos Querían un líder Político Que viniese Y le quitase La mano A Roma Y ellos Liberaran así Pero la libertad No es como la que Y se sucedió En relación A Faraón Por eso que ellos Hasta ahora Le tienen a Moisés Como el máximo líder Del pueblo judío La libertad Que Dios trajo Es libertad Del pecado Para eso vino El Señor Para deshacer Las obras Del maligno Para deshacer Las obras De la mentira Para llevarnos De la oscuridad A la luz De un estilo De vida de muerte A un estilo De vida de Santo Cristiano Apartados Del error Para servirlo Eso solamente Es posible Por medio De la sangre Del cordero Inmolado En la cruz Decí conmigo Otra vez Por favor Pacto Va a marcar Tus dinteles ¿Saben a qué Esto se refiere? Se refiere A tus pensamientos Las columnas Que sostienen Tus vidas Los pilares Y tus acciones Son los dinteles Se tiene que notar Decí conmigo Se tiene que notar Si fuiste o no Marcado Por la sangre Del cordero Se tiene que notar No nos engañemos A nosotros mismos Evaluámonos Si estamos en la fe Y dice En aquella noche Comerán La carne Asada Al fuego Decí conmigo Prueba El fuego Es prueba Todo será probado Por fuego Habla de un evento Espiritual Nuestra fe Más preciosa Que el oro Si bien El oro Es perecedero Es probado por fuego Cuanto más nuestra fe Que está siendo preparada Para la alabanza En aquel día Recuerdan Somos libros Que se están escribiendo aún Hermano No vayan a pensar Cuando te viene Una prueba ¿Por qué pico a mí? ¿Por qué pico a mí Me agarró esta enfermedad? ¿Por qué pico yo Tengo este aguijón En la carne? ¿Por qué pico a estas luchas? Más bien no tenés que decir Como dice la carta A los Santiago Gracias Señor Estoy pasando Decí conmigo Estoy pasando A un nuevo nivel A una profundidad En la libertad Con la que me hiciste libre Jeremías 31 31 Fácil para recordar Dice Dios hará Un nuevo pacto Hay gente Que confía En estos rituales Nuestro Cordero Ya fue sacrificado Y dice En aquella noche Te digo algo Mi hermano Los días De oscuridad Espero que estés Atendiendo bien Los días De oscuridad En tu vida Siempre El Señor Hace Que se conviertan En días De libertad Es así Cuando el Señor Dijo Consumado Es Vino Unas tinieblas Sobre la tierra Como nunca hubo Pero en ese momento Se estremeció Los cimientos De la creación Y el velo Hermanos Del templo Se rasgó De arriba Abajo Y el lugar Santísimo Quedó al descubierto Porque los días De oscuridad Se convierten En nuestra Antesala De libertad Porque si no No hacemos caso Gente Somos duros ¿Saben cuál es El mayor problema Que tenemos? Estamos muy satisfechos ¿Saben cuál es Nuestro mayor problema? Las pruebas Sacarán lo mejor De vos Pedro Satanás pidió Al Padre Para zarandearte Si vos A Jesús ¿Qué harías? Y yo le reprendería A Satanás Le cortaría La mano La cabeza De ser posible Y le enviaría A regiones secas ¿Qué hizo el Señor? Le amaba a Pedro Lo dejó Como un pilar En medio de la iglesia En Jerusalén Le anunció Con qué muerte Entre paréntesis Digo que ya sabes Cómo vas a morir Porque vas a morir Si el Señor No viene antes Tenemos que sostenernos Diciendo Ven Señor Jesús Le anunció Con qué muerte Lo habría De glorificar Pedro hizo cosas Que no todos hicieron Pedro caminó Sobre las aguas Pedro se fue A sacar las dos dragmas De la boca Del pez Y así si comenzamos A decir Estuvo en la transfiguración Era muy privilegiado ¿Saben qué? Dijo el Señor Cuando él anunciaba Satanás está pidiendo Te quieres zarandear ¿Saben qué estaba diciendo El Señor A continuación? He rogado al Padre Pedro Que no Te falte La fe En las arandas Se agarra así La espiga Con el grano ahí Y es golpeado ¿Para qué? Para que caiga el grano Y se separe Lo que no sirve La paja Los rudimentos De este mundo Las estupideces En las cuales Perdemos nuestro tiempo Y lo digo con toda la letra Pidiendo perdón A mi Señor Porque soy un predicador Del Evangelio Y ando distraído En tonterías Siendo que hay un cordero Que fue inmulado En la cruz Y tenemos alrededor Nuestro Nuestro vecino Que están Muriendo Sin Cristo Y así se separa En el fuego De la prueba Jesús lo hizo primero Para marcarnos el camino Y decirnos En Cristo Todo lo puedo Para separar Lo vil De lo precioso Como cuando En la hornaza La plata Es separada De la escoria No tengas miedo De la prueba La prueba Es tu momento De crecimiento La prueba Te está capacitando Te está preparando Para recibir La recompensa Que el Señor Tiene preparada Para vos Hermanos queridos Será asado Un fuego Ninguna cosa Dejaré de él Continúo leyendo Aquí Dice Lo comeréis así Ceñido vuestros lomos Vuestros calzados En vuestros pies Y vuestros bordones En vuestras manos Y lo comeréis Apresuradamente Es la Pascua De Jehová Decisiones Inmediatas Cuando el Señor Viene a tu vida No postergues Mañana lo voy a dejar Mañana lo voy a dejar No postergues Pelea 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 No hay tiempo Que perder Recuerda Lo que estás haciendo Afecta a la gente Que amas Pelea Ponte a cuenta Con tu Señor Pues yo pasaré Aquella noche Por la tierra De Egipto Y heriré A todo primogénito De la tierra De Egipto Así a los hombres Como a las bestias Y ejecutaré Mis juicios En todos Los dioses De Egipto Y firma Yo Jehová Decí conmigo Mi vida Confédelo Es una evidencia De que el príncipe De este mundo Ha sido vencido Por el cordero Inmolado En la cruz Amén Nos ponemos en pie Les leo Por último El capítulo Les pido Los de la alabanza Que pasen Por favor Les leo El capítulo Que está El capítulo 5 De la primera carta A los corintios Alguien puede decir Aleluya Cristo vive Y yo vivo Por él Capítulo 5 Te pido que escuches Si puedes cerrar Tus ojos Aleluya Vamos a celebrarla Al Señor Me gusta esa canción Su voz me habló Y a la muerte venció ¿Quién quiere cantar Esa Amén Escucha bien Limpiados pues De la vieja levadura Para que seáis Nueva masa Las cosas viejas Pasaron Todas son hechas Nuevas Continúo Leyendo Sin levadura Y habla de manera Afirmativa Refiere Pecado Sin levadura Como sois Porque Nuestra Pascua No le está hablando A los judíos Le está hablando A griegos Que vivían en la ciudad De Corintos Nuestra Pascua Nuestro día De libertad Es en Cristo Y ya Decí conmigo Ya Fue Sacrificada Así que Celebremos La fiesta No con la vieja Levadura Como si fuese Que no fuimos Rescatados Ni con la levadura De malicia Ni de maldad Sino con panes Sin levadura ¿Saben qué? Sinceridad Un corazón abierto Por la verdad Conocerás Conocerás la verdad Y la verdad Te hará Libre Si hay alguien Que sabe Que su vida No es conforme A la verdad No es conforme A la libertad Que Jesús vino A consumar Porque para esto Vino el Hijo de Dios Para deshacer Las obras del maligno Y tu vida Es una vida Que se arrastra En el pecado No estoy hablando De personas Que pueden tener Tropiezo Porque abogado Tenemos Estoy hablando De alguien Que tiene práctica De pecado Que denuncia ¿Qué cosa? No están cubiertas Tus recámaras Con la sangre Del Cordero Ahí en tu lugar Si tienes conciencia De esto que estoy hablando En el nombre de Jesús Te invito A que te entregues A Él Y que puedas Hacer como testimonio Porque ya se me fue La hora Pero esto Lo tengo que hacer Porque Dios Lo establece así Que confesemos Con nuestra boca Creyendo en nuestro corazón Que Él es El Señor Te pido que Levantes tu mano Ahí en tu lugar Yo le veo así Que no sean cristianos Hermanos Estoy hablando De una persona Que no le entregó Su vida a Cristo Si vos le entregaste Tu vida a Cristo Y tenés cosas Que ponerte a cuenta Con Él Utiliza este mensaje Para corregirte Pero la salvación Es una vez Así como el Cordero Fue inmolado Una vez Y para siempre Si tu vida No es En Cristo A esa persona Le pido Que levante Su mano ¿Hay alguien? No estoy viviendo Me señalaron Si pueden levantar Alto Oye No más Si pueden levantar Bien alto Su mano Allá hay una señora Gloria a Dios Allá hay otra mujer Gloria al Señor Amén Hay alguien más El Señor dice En su palabra Si te avergonzas De Él Delante de la gente En aquel día Él se va a avergonzar De esa persona Delante del Padre Allá hay una señorita Vos estás levantando Tu mano Para entregarte Vos también varón Amén Dos personas más Gloria al Señor Amén Quiero dar una última oportunidad A alguien Que va a confesar Su entrega a Cristo Levantando su mano Hay ya alguien más Que diga Hoy Depongo mi rebeldía Allá hay una mujer Dios te bendiga Gloria al Señor La Biblia dice Cuando oigas su voz No endurezcas tu corazón Amo este momento La Biblia dice también Fuerza los a entrar Allá hay dos personas Y el Señor sigue salvando Ustedes hacen que valga la pena Todo lo que hacemos La sangre del Cordero No se ha derramado En baldo A su nombre Sea la gloria varón ¿Estás entregando A Cristo? Amén Gloria al nombre Del Señor Todos los que levantaron Sus manos Y la iglesia Inclinamos nuestra cabeza Los que levantaron Sus manos Con voz audible Tiene que oír Tu vecino Pero principalmente Tiene que oír Tu corazón Diciendo Señor Dios Hoy Delante de ti Y delante De la exposición De tu palabra Me confieso Pecador Vengo a pedirte Perdón En el nombre Del Cordero Tu Hijo Jesús Límpiame Sáname Sáname Sálvame Renuncio A Satanás A sus obras Y te entrego Mi corazón Para que de hoy En adelante Yo sea Tu Hijo Y tú Mi Padre Yo sea Tu siervo Y tú Mi Señor Y Salvador Oro En el nombre Poderoso De Jesús Oro Amén Y amén Le damos un aplauso A nuestro Rey Aleluya Aleluya Ahora antes de retirarnos De iglesia Vamos a festejar Al Señor Amén Con alegría Esto que vamos a hacer ahora Es un destello Es un espacio Es como una Como una primicia Como esos Aván Premier O no sé como se dice Como esos trailer De lo que te espera En el cielo No te tiene que costar Si la eternidad Mora en vos No tiene que ser Un esfuerzo Porque los hijos de Dios Somos libres Libres para que Para que Dios Le sacaba A Israel de Egipto Para que lo llevaba Al desierto Para Adorar Para servir Al único Dios Verdadero Hoy vamos a adorar Y en medio De nuestra canción En medio De nuestra alabanza En medio De nuestros saltos El Espíritu Santo Va a ministrar Tu corazón ¿Quién lo cree? Amén Cantamos al Rey De Reyes Antes de despedirnos A ti Jesús A ti Jesús Es la gloria Solo a ti Podemos acompañar Con las palmas Nuestras palmas Son instrumentos musicales Cuando David Él tocaba el arpa El Espíritu Que atormentaba Saúl Salía No era el arpa Eran las manos De David Era el corazón De David Aleluya Yo buscaba Un sal Corrado Aleluya Él te encontró A ti primero Para su perdón Declara tu libertad Me liberó Estaba en mi interior Oh Señor Me escondía de ti Señor Declaralo con fe Más tu perdón A mí me liberó Tu voz Tu voz me habló Y a la muerte venció Glorioso día Tu sangre me rescató Aleluya Tu voz me habló Y a la muerte venció Glorioso día Tu sangre me rescató Ahora libre soy En tu amor Es tu gracia La que Me salvó Aleluya Decídelo Su fe A mí me liberó En el nombre de Jesús Espíritu de gozo En medio de los salvos Tu voz me habló Declaralo Día la muerte venció Glorioso día Tu sangre me rescató Tu voz me habló Y a la muerte venció Glorioso día Tu sangre me rescató De mi pecado Me rescataste En tu gloria Cadenas se rompen Vivía solo Y sin consuelo Ahora soy ciudadano Tú me sanaste Tú me sanaste Estando herido Jesús por tu amor Yo respiro Tengo futuro Y ahora veo Porque tu voz Fuerte iglesia Y a la muerte venció Glorioso día Tu sangre me rescató Tu voz me habló Y a la muerte venció Glorioso día Tu sangre me rescató Aleluya En el nombre que es Sobre todo nombre Lleva el testimonio De la victoria En la cruz Para gloria De Dios eterno Y para gozo De tu corazón Amén 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 Amén